Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras daré. No tengo trono ni reina, ni nadie, quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya no lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Ego! ¡Ego! Bravo por eso, ¿no? ¿No puedo explicar qué? Claro, vos te fuiste un par de días, y acá cambió todo. Bueno, muy bien. Es nuestra noche, ¿entendés? Es Steve González, en ese caso, digo Gastón Zucalesca, no es un mariachi, no intentes chorear con lo que ellos saben hacer muy bien. Muy bien, groso, chicos. Los reyes de Jalisco. ¡Eh, los reyes de Jalisco! ¡Los reyes de Jalisco! ¡Chica, tu madre! Lo visitan claramente, perdón, perdón desde antemano, no anticipado por todo lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Bueno. Pero, bueno, no solamente... Esto tiene una explicación, ¿a qué? ¿Ah, sí? Póngale. Es que tiene una explicación. ¿Tiene una razón? Porque parece, parece, ahora dicen que el primero de noviembre es el día, claro, es el día de los muertos, ¿no? Ah, pero para nosotros. En México, no acá, no sabemos qué tiene que ver. Pero, bueno, como no es bastante... Claro, alguien escuchó, muerto, asoció. Sí, asoció, dijo, ¿qué pasa? ¿Y por qué ahora, en el primero de noviembre? Es una gran pregunta, señora. Pues sí. Pero porque, bueno, la gente tenía miedo de olvidarse, vio que somos muertos también en la producción, entonces digo, con las dos lo hacemos ya, nos acordamos. Claro, y de paso lo pasamos como primicia, ¿viste? Que nos, bien argentinazo, nos rapiñamos el tema este de adelantarnos. Bien, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que esto te varía, está, bueno, cambiando un poco el programa y ahora quiere algo más cultural. Quiere saber, bueno, qué pasa en México, con su agricultura, su idiosincrasia, su historia, ¿por qué no? La playa. Esa es la otra. El olimpio. Y la otra es que quiere chupar y borfar comida mexicana, básicamente. Sí. Y entonces usa a estos dos perejines, a estos dos perejines para eso, para chupar y borfar. Esa es la verdadera historia de esta web. En eso yo me aprendo, ¿eh? O sea, te quedas la puerta. No, no, ya estamos adentro, la tenemos adentro. ¡Chulma, chulma! Estás vivo, decís, ¿podemos saludar un dron o no tenemos dron hoy? ¡Hola, hermanitos! ¡Muy bien! Vestido, ¿eh? Vestido de mexicano. Bueno, somos nosotros, bien. Escúcheme, programón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están los reyes aquí de Jalisco, van a estar... ¡Muy bien! Sí. Se quedan, ¿no, muchachos? Se quedan. Por supuesto. No, por ahí pegaban a burro por la zona del abasto. No, se quedan. Bien, escúcheme. Tienes margarita también. Vamos a bajar rápido. De más que apurar. Bueno, vamos a estar degustando, delicatessen, comida y bebida mexicana. Atención, atención. Pero de verdad. ¿En serio? Sí, de verdad. Pero para, para, me parece que lo mejor, lo mejor, lo mejor de la noche no tiene que ver con lo que vamos a degustar o tomar. Espere, hay ma... Tenemos a alguien. Sí, pero hay maquillaje. Pero mire, está calaca que se... ¡Ay, ya! Y para cerrar, nos dicen que estaría llegando al Estudio Mayor, sí. Al Estudio Mayor, del Canal de la Ciudad, el número uno. Mirá, te cuento. El más importante de mí. Pero pará, falló, falló en mi cumpleaños de 15, pero hoy acá en vivo lo vamos a tener cantando directo desde México. Se ha tomado un avión. Vino acá, dice. Vino acá. No fue al living de Susana. No. ¡Luis Miguel! ¡Sí! ¡Luis Miguel! ¡No dicen que es verdad! Sí, sí, sí. ¡Eres impresionante! ¡Ahí está! Por eso les digo, no culpen a la noche. Ni tampoco a la serie. Dale. ¡Vamos a la apertura! Muy bien, amigos, pasan 5 minutos de las 11 de la noche. Gracias a todos por recibirme de esta manera. Realmente se los agradezco, la estoy pasando bárbaro. Escúchenme una cosa. Sí, sí. Gran noche, gran noche de verdad tenemos hoy. Impresionante. Yo quiero agradecer el esfuerzo, más allá de lo que está sucediendo, el esfuerzo de vestuario y de maquillaje. Todo. Miren la escenografía. La gente que está trabajando en producción desde hace tanto, ¿no? Sí. Desde que se levantaron, ¿por qué? Porque claramente tenemos ahí a los bartenders. Estuvieron degustando. Estuvieron degustando. Están haciendo cola y por eso vinieron todos. Pero vos fijate, ¿a quién estamos representando? Bueno, claramente un mariachi vos. Sí. Que estamos, bueno, no toques nada, no cantes nada, deja que ellos lo hagan. Yo mientras tanto veo los tragos y ya se me, ¿no? Me dan ganas de irme para allá, pero... Está con la nabla, Cata, sí. No, porque quería mencionar lo que soy de acá, lo que no lo dijimos anteriormente, ¿no? Porque no es casualidad, no es que no me depile la ceja. ¿Qué? Muy bien. Estamos representando bien. No lo había notado. Bueno, escúcheme, vieron nuestra compañera. Porque hoy fue como lenta la apertura, se habrá aburrido un montón. Hablamos con nuestra amiga y compañera, Maite Pistines. ¡Claro que sí! ¡Muy linda! ¡Ay, chicas! ¡Algo a ti para mí! ¡No, la noche que te pase! ¡Ay, gracias! ¡Bueno, sí! ¡Felicé! ¡No ven esas palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Espera! ¡Ay, la cucaracha, la cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Qué le falta porque no tiene! ¡Dado patita de atrás! ¡Ay, la cucaracha, la cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Qué le falta porque no tiene! ¡Dado patita de atrás! ¡No, no puedo! Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. ¿No se pone pesado? Bueno, bueno, vaya, vaya. No, porque después se pone pesado, ¿no? ¡Gracias, gracias! Muy bueno, pero esto es bueno. No para más. Gracias, gracias. Son reiterativos. Claro, después arranca. Bueno, muy bien, escúcheme, ¿qué trae hoy? Yo no traje nada, me dijeron que ustedes traen comida, venidas. ¿Verdad eso? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De nada como la honestidad. Muy bien, María. Es la única sincera del grupo. Sí, sí, le agradecemos la honestidad. Vine a tomar y comer. Perfecto, muy bien, muy bien, como todos los que están detrás de cámara. Tenemos, ah, nuestros compañeros no llegaron, no hay más compañeros. No, para mí está degustando, para mí ya está rapeñando ahí. En el fondo, el tema de la comida. Ya llega. Bueno, listo, entonces, ahora sí, es momento de informarnos. Sí, le parece y lo siento de esta manera. Atención, atención, porque el programa dijimos que es temático. No, no me di... Eres una noche reveladora. Está como Frida Kahlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿las noticias de dónde son? De Cancún. De México, claro. Adelante, con noticias. ¡Chulma, chulma! Si la escuela primaria 10 de abril del municipio de Cahuatla... ¡Aыв, chulma! ¡Ahucharada, la cucaracha! Ya no puede caminar No le falta porque no tiene La dompática de atrás Ay, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar No le falta porque no tiene La dompática de atrás Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Che, no habrá ningún evento por los grabatos Bueno, gracias, gracias Acá le doy un bolito Sí, muy bien, bueno, ahora sí, ¿qué tal? Vuelva, vuelva El ritmo Estaba diciéndote Sí, por favor Yo la escuchaba Que en la escuela primaria 10 de abril del municipio de Cahuatla Cahuatla Cerró la puerta temporalmente Tras detectar una invasión De araña bananera Consideradas con alto nivel de toxicidad Los niños se aterrorizaron Y confirmaron que no veían Un bicho tan feo Desde que les había mostrado Una foto de la bruja del 71 Sin maquillaje Bien Ya lo estamos corporalizando Un grupo de barrabrabas Del América de México Fue descubierto vendiendo marihuana En las inmediaciones del Estadio Azteca La policía solo logró capturar A dos de ellos El jefe del operativo afirmó Que los descubrieron Los perros antidroga Que tras dos pitadas De silbato Los agarraron del cogoleo Uno Que uno de los capturados Era paraguayo Y el otro holandés Y que el resto de los delincuentes Se esfumaron Con una azuquita así Acá no más En el municipio de Motul En Chucatán Un burro fue secuestrado Y el delincuente pidió Mil dólares de rescate Una suma que fue abonada Por su dueño inmediatamente Mil dólares por un burro Lo que te habrás encariñado ¿No? Con el burro No porque Gael García Bernal Será quien inaugure El Festival Internacional De Cine de Morelia El evento comenzará La próxima semana Con destacadísimas presentaciones Creo que si la medida Es Gael García Bernal Presentando uno de los clipsitos Que hacemos de apertura Y con nuestras actuaciones Arrasamos Nos llevamos el oro Pero ¿sabe cómo? Desde mañana Se realizará en el Parque De los Venados En la Ciudad de México El Día Mundial De los Animales Donde se espera Música en vivo Invitados Y actividades Durante una jornada doble Música en vivo Invitados Actividades Producción ¿No estarán Ustedes festejando El Día del Animal Acá, no? No, no, no Están hablando en doble ¿Hay un meta mensaje acá, chicos? No ayuda Esta tarde Se reportaron Varios llamados De emergencias Por la presencia De humo En el Metro de Hidalgo La dirigencia De Huracán Debió pedir calma A sus hinchas Que pensaron Que Caruso Lombardi Se había ido A firmar un contrato A Tierra Azteca Una organización criminal Encargada de vender Cigarrillos piratas Fue desbaratada En la ciudad de Nezahuacotl Estado de México Esto fue en el Estado de México Allí funcionaba Un centro de distribución Y venta A nivel nacional Que comerciaba Estos productos Mirálos Ahí tenés Cigarrillos Maipol Antes de fumar uno de esos Prefiero seguir fumando Macata Le digo de verdad Igual No sé de qué se sorprenden Yo no soy fueguillo Rapidito Te puedo marcar Que los maipol No son algo Que debería ponernos Los pelos de punta Para eso está este Top 5 Claro que sí Si me dicen que yo Diga esta parte 5 cosas más piratas Que los cigarrillos De Nezahuacoyotl Yo están La rosadita Puesto Número 2 Sí Cacho Castaña Cuando podía respirar Puesto número 3 Las cuentas de Panamá Ojito De Peña Nieto ¿Listo? Número 4 Las elecciones en la AFA Puesto número 5 Matías Ale Antes de conocer a Dios Claro que sí Pauza 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 Y ya seguimos Con más Cuatro caras bonitas Especial México Cabrones ¡Adiós! 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 Ay Jalisco 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 Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha Muchacha bonita La perla De todo Jalisco Es mi Guadalajara A mí me gusta Escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus bellas canciones Oye como suena Esos guitarrones Echarme un tequila Con los valentones ¡Adiós! ¡Adiós! Música Abrir todo el pecho, bailar ese grito, que lindo es caliente, palabras de honor. Ya quiero que entiendas algo, en la vida es muy importante ser único y diferente, sí, pero tu tía Gabriela es excéntrica y un tanto alocada, ¿eh? A mí me gustaría que tú fueras una niña normal. Soy Iván Caraza y estoy mandándoles un saludo con mucho, mucho cariño desde acá, desde México, a Diego y a Silvana, de cuatro caras bonitas, que es maravilloso ese programa. Soy fan de ustedes y, bueno, ya estoy inscrito en el canal. Y bueno, algo que hacemos en México para agradecerle a las personas que hablan bien de nuestro país en otros lados, es cantarles un poquito de una canción y ahí les va. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Muchas gracias. Y como decimos en México, ¡Viva Argentina! ¡Y viva México, cabrones! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Bravo! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¿Cómo estás? Sí, un gran abrazo a Iván Caraza, que seguramente nos está viendo en vivo. Un saludo. Aparte nuestro fan. O sea, no tomó nada y dijo que era nuestro fan. Caraza viva la casa, me dicen acá. Sí, por supuesto. Perdón, Iván, perdón. Le mandamos un saludito. Sí, gran actor mexicano, en serio, hay que decirlo. Y le mandamos el currículum también. Está la novela de Canal 9, señora. Usted lo conoce de ahí, bueno, nosotros también. Sí, lo he visto. Bueno, escúcheme, ahora sí. Este es el momento. Todo esto para esto. Hay un silencio, te digo, sepulcral en el estudio. Están esperando que arranquemos. Claro. Y después que nos vayamos a otro lado y mientras tanto aparece Manoporno derrapiñando. Estamos. Bien, con Miguel y Victoria. Muy bien. De la Escuela de Coctelería, Marcos de la Abrega. Marcos de la Abrega. Excelente. Muy bien. Y, bueno, para degustar, ¿qué tenemos? Hoy le vamos a presentar. Lo tradicional de México, tráeme acá en las venas, vamos. Unas margaritas. Espere, espere, vos decís unas margaritas, pero que la gente quizás no sabe. Acá ya saltó. Ah, ¿que no eran flores? Sí, lindo programa para ser mamado. Este no sería nuestro caso. No. ¿Qué es el margarita? ¿Qué es el margarita? ¿Cuál es su origen? Sí, margarita lleva tequila, triple C y limón. Ajá. Hoy le voy a hacer un margarita de frutilla. Ah, hay de frutilla también. De frutas. Ahora mi compañera le va a presentar el clásico. Yo les presento el clásico, lleva tequila, triple C o licor de naranja y jugo de lima o limón. Ahora, ¿de dónde viene el trago, Margarita? El nombre, más allá de que lleve tequila, que es lo tradicional de México. Sí. El nombre, la historia parece, tiene varias versiones. Sí. Tiene leyenda. Una de las versiones. Y depende de la cátedra. Hay una parte de la biblioteca que dice una cosa, como la vida misma, señora. ¿Qué dice una parte de la biblioteca? Una de las versiones es que un bartender le hizo un cóctel a una bailarina que solo podía consumir tequila. Ajá. Entonces, juntando el tequila con, claro, porque con otros alcoholes era alérgica. Alérgica. Y a mí me pasa lo mismo con el agua, te juro. Ah, pasa. Sí, tengo que andar con otras cosas. Bueno, y entonces, junto con el licor de naranja, el jugo de lima o limón y la sal, queda un maridaje perfecto para el cóctel. Excelente, excelente. Bueno, allí el origen de una parte de la biblioteca, pero no vamos a probarlo nosotros. ¿Sabés lo que me gusta de esto? Que la culpa la tuvo una mujer y acá no dicen nada, ¿no? El nombre Margarita, la chica que lo pidió y ahora todo se prende. Pero no se lo damos, ¿eh? Eso sí. Escúcheme, no lo vamos a probar nosotros. No. Si no, los verdaderos, no. Los que saben de la materia para ver qué tan bueno es esta Margarita. ¿Héctor Casinto? No, no. No le habla Héctor Casinto. Casinto. Ya probó como el tercero. Escúcheme, algunos de los mariachis que, por favor, que son profesionales, que son mexicanos de pura cepa, viejo. No hace falta que hagan esto. Si quieren yo me... Él se sacrifica. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Edson Murdiales. Edson. Edson. Bueno, Edson, ¿te gusta el Margarita? Como debe ser. Como debe ser. Se le van los ojos, no te está prestando atención. Sí, no está bien, no hace bien. Yo estoy viendo ya hace rato. Pero, espere, ¿después de esto pueden tocar y seguir cantando todo eso? ¡Eh, más! Todo es parte de la celebración, todo es sacrificio por este día, por este día. ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo esto? Sí. ¡Mira la sonrisa! ¿Su nombre? Ángel. Ángel, más fácil. Bueno. A ver, Ángel, después pásale el micrófono. Pruebe, pruebe, pruebe. Ángel, por favor. Atención, chicos, ¿eh? Atención. Esto es más duro que ir a la escuela, ¿eh? Esto es en serio. Es a cara de perro. Yo te tengo el micrófono. Ángel, a cara de perro, quiero que me digas la verdad. Si está mal, decís está mal. Por favor, devolvelo si no te gusta. No dice nada. ¿Hay que terminarlo o no? No, hay que preparar. Diga algo. Fondo blanco. ¿Le gusta? ¿Está bien, es correcto? Está muy rico, está muy rico. ¿Sí? Es preciso, es exacto, es impecable. Es preciso, pasa como agua esto. ¡Ay, algo! ¡Vamos! Pasa como agua y no sería agua, perfecto. A ver, Héctor, sí, a Héctor le pasó como agua. Es la bebida nacional y tiene ese fondo blanco. ¡Ah, bueno! Eso va por todo. Bueno, dele, dele. No, vamos por parte, vamos por parte. Ahí va, dale, por favor. Con todo, con todo. Fondo blanco, con todo blanco. ¿Qué manera de probar? Ahí va. ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá, ¿eh? Qué lindo. Ahora no se va a decir que no te gustó porque... Bueno, muy bien. ¿Y cómo está? Muy bueno, muy bueno. Pero me gustó también la frutilla. Ah, está, de pico caliente tiene. Y eres, querés, querés... Se parece que hace calor. Ahí tenés el de... ¿Está para otro fondo blanco? No, como que acá mi cuate también tiene que... Che, no manejás, ¿no? Después esto no. No, no, no. Por favor. Tenemos un conductor elegido. Ah, bueno, hay un conductor designado. Ahí va. Que es... No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Para, para. Y después le dicen lento azúcar, ¿no? Toma ese fondo blanco. A tomar la leche. A tomar la leche. El limón. No, mira más esto Tomá, tomá No se tiene que hacer más lejos Por favor, te pido Al final, al final, loco Está bien, eh, chicos Están corriendo la banquina Y estamos al aire y en vivo Por el canal de la ciudad, señores Y además tenemos repetición A las 13 y a las 19 Se deja, chicos Está muy bien, eh Lo felicito Muy bien Después iremos al tequila puro O decís el, ¿no? El chupito Está saladito Aparte de estar O sea que Lo estaba diciendo Y dije, no, no digas Pero, pero Hace el cuatro, dale Pero no, no, está bien Pero está saladito al final Está saladito Escuchemos la cosa Estás saladito al final ¿Dónde se puede aprender A hacer estas cosas tan ricas? Sí, por favor Estamos en la escuela Es la de Marco de Lauretis Marco de Lauretis Estamos en la escuela Ahí en Córdoba 1352 Piso cuatro Bueno, muy bien Muy bien, chicos Muy bien, ¿no? Está aprobado, chicos Está aprobado Aprobado Improbado Seguramente estaremos Debutando más cositas ricas Durante lo que quede el programa Por favor, te pido Porque tengo la garganta seca Seca Bueno, yo no Se quedan Se quedan haciendo trámites Y tragos Escuchenme ¿Dónde está Maite? ¿En qué sector del estudio está? No sé, a ver ¿Y con qué? Me parece que algo Ah, bueno, también Siempre más menudo que todos ¿Cómo andan? Bien, bien Muy atenta acá Prestando atención a esta clase Estoy con Cata Cata es maquilladora profesional Es chilena ¿Estás chilena, no? Casi latina Dirían otros Bueno, escúchame ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo un maquillaje típico De México Que se celebra Para el Día de los Muertos Mirá, te queremos conocer de cara también Hola ¿Qué tal? Bueno, este maquillaje que se hace Para la noche de los muertos Sí El primero de noviembre en México Es un maquillaje tradicional Es más conocido como Catrina O calaca mexicana ¿Y por qué se hace esta? Es una manera de celebrar a los muertos Por eso es que le hacen todo un homenaje Después le voy a hacer unos arabescos Ah, divino La voy a decorar Por eso le hice toda esta corona de flores ¿Y quién es la muerta que tenemos acá? Bueno ¿Cómo te llamás muerta? Yo soy la editora de ustedes, Leticia Ay, Leticia Estás más viva que nunca Acordate de mí, eh No me mates después Y después al conductor no hay que hacerle nada Porque ya está muerto Bastante muerto, ¿no? Más o menos Bueno ¿Les gusta, chicos? Nos encanta Para mí Sentía que venir todos los días así Después hay que ver el final de... Este es el proceso Por lo general el proceso no es tan lindo Después queda... No, está divino Divino Después lo van a ver Muy bien, muy bien Excelente, excelente Poniendo el cuerpo Todos poniéndonos el cuerpo para este programa, eh Muy bien, muy bien, Leticia Arranca, bueno, arranca Che, vamos a volver después como cuando termine, ¿no? En un rato No, no me des más, chicos Ya está Ya está, ya no me des más Escúcheme, ahora sí Seguimos acá Sí, seguimos acá Bueno, fuimos a buscar Si querés, nos vamos No, al actor oficial de México en la Argentina Para conocer más tips, ¿no? Porque si viene el verano Y seguramente vos estás del otro lado Y tenés ganas de ir a México de vacaciones Ay, sí, ya reservé en Cancún Bueno O qué hacer, qué ver Bueno, Felipe Colombo nos cuenta todos los detalles En este especial de México, Cuatro Caras Bonitas Vino a buscar a uno de los mexicanos más representativos de nuestro país Que entre paréntesis, hace radio acá Nos va a hablar de historia, de gastronomía Y en una de esas, me enseña un temita en la guitarra Vamos Estamos acá con el señor Felipe Colombo En Radio Nacional, recién acabas de terminar tu programa Recién saliditos, sí, del estudio Bueno, ¿cómo va eso del programa? Bien, súper bien, muy, muy lindo La paso genial Tenemos que recomendarle por ahí a la gente Un lugar de México Decís, acá, este es el lugar de México Que no te podés perder Yo tengo que mandar a alguien Lo mando a Coyoacán Coyoacán es, para mí, una de las zonas más lindas de México Conserva mucho esta cosa de plaza Tiene restaurantes alrededor Tiene la iglesia Se pone un mercado unos días donde hay comidas además Es un barrio súper colonial Con casas preciosas Recovecos realmente hermosos Muy, muy pintorescos Si van a México, una de las cosas más lindas es pueblear Poder agarrar un auto o micro o alguien Y hacerte una ruta de pueblos Viste, ir a conocer desde Cuernavaca Que está cerca del Distrito Federal Hasta Taxco Que es un lugar que era minería de plata Y tiene un funicular que sube hasta un hotel Que está arriba de la montaña Tiene estancias preciosas Hay un lugar muy lindo también Si vas al DF Que es Plaza Garibaldi Que es donde están los mariachis Hay distintos tipos de mariachis tocando Además tenés distintos tipos de música Más del norte, tambora, mariachi típico Entonces vas y lo contratas Vamos con el estribo A ver, dale Ay, 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 ay Ay, está bien Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los dos corazones Acá entra Moyo Con Arnedo Y le pega a Moyo Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito lindo, tres tacos y mezcal Hiciste un rodentón fantástico Yo te lo firmo, yo voy Bueno, vamos, vamos de acá Nos vamos de acá a derecha De hecho ¿Te parece? Bueno, vamos a ver Yo llevo la guitarra porque yo me defiendo muy bien con la guitarra Ah, perfecto Bueno, yo te hago los coros entonces Bien por Felipe Venga, venga Qué bombones, eh Le gustó mucho el trago, me parece, ¿no? El trago Me encantó Felipe Colombo también estuvo Muy bien Muy bien Bueno, escúcheme Tenemos, tenemos canto Sí, se viene el próximo bloque Atención Porque ahora sí Vamos a degustar la comida Ah, bien Para abajo Para mí debimos comer primero y luego beber Pero bueno, esto es así Bueno, el orden de los factores no altera el producto No ¿Sí? Pero la frutilla La frutilla de todo este programa Del postre Así que se la van a terminar llevando así a la boquita Sí Luis Miguel en vivo Claro que sí Que ya está preparado En un ratito después de la pausa Por favor Por las pirámides de Chichen Itza No cambien de canal, por favor Especial México, cabrones Dale pausa Llevátelo Llevátelo Donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer los calzones, como los que usa el ranchero. En los comienzos de la mar, y los termino de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Li, señor! ¡Claro, Sebastián! ¡Li, Luis Miguel! ¡Sí! Solo me quedan tres balas, así que... Mierda, te dije que el chaleco antibalas no te hacía ver gorda. Hola, Argentina, Silvana, Diego, ¿cómo están? Les mando un saludo desde esta isla increíble, la isla de Holbox. La comida es exquisita, todo tipo de mariscos, así que no se pierdan esta oportunidad de conocer la isla de Holbox, tierra maya. Los saludo desde aquí, desde México, les mando un beso y todo mi cariño. ¡Bien! 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 ¡Qué bien estás, Darío! ¡Bien! Se lo vio muy estresado con ese fondo, no era una pintura. Chao, me deprimí, me deprimí. No, pero pará, pará, que con todo lo que vamos a recaudarnos podemos tomar un vuelo, visitar Islas Mujeres, la Riviera Maya, que es donde está él. Muy bien, sí. ¿Y quién está acá? ¿Sabe quién es? ¿Quién? ¿Quién más vino? ¡Jason! ¡Bien! 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 ¡Cabrones! ¡Andale, andale, andale, andale! ¡Andale, andale, andale! ¡Has dejado la dignidad! Lo que cuesta recuperar era bien. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Sí, pagando las expensas. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Sí, somos varios. Escúcheme. Estamos todos en el mismo equipo, así que no te sientas solo. Lo que no puedo creer es lo que pesa esto. Los mexicanos tienen un tron de las cervicales tremendo. Por eso están chiquititos. Pancho Villa, claro. Escúcheme una cosita. Están con el ejército zapatista del abasto. Bueno, escúcheme. Vamos a debutar de cositas muy ricas. Exactamente. Si alguno de ustedes ha ido a México, se encuentra así como nosotros tenemos aquí el puesto de bondiolas en la costanera en México. Perdón, lo voy a corregir. ¡Mondiolas! ¡Mondiolas con M, chicos! ¡Mondiolas! En México, güey, tienen los puestos de tacos. Sí, señor. Las taquerías. Y entonces uno puede elegir las distintas cosas. ¡Acá también hay taquería! Esa es otra cosa. Muy bueno. Y entonces uno puede elegir el contenido y por lo general te hacen promos de 5 por algo y suele ser una comida medio al paso, medio rico. Sí. Así que los voy a invitar porque tienen distintos picores. Muy bien, chicos. Permiso. Quiero que sean catadores sommelier de taco. Bueno. Y gracias a Taco Box. Muy bien. Me gusta esa temática. Podemos empezar ahí por el... Esto es así. No, no, por supuesto. Toca, toca la sorpresa. Agarre. Pero pará. Arrancando desde el principio. Sí. ¿Con qué está hecho de relleno, Diego? ¿Qué puede tener? ¿Carne, pollo? Puede tener carne, puede tener pollo, puede tener mexicano, puede tener todo. Puede tener cerdo, puede tener cerdo también. Tome, Cata. Hay algunos que... Adénteles con ganas. ¿Vos querés que yo? Claro. Yo arranque. Chicos, ¿esto ya tiene picor adentro? Sí. Eso tiene un poco de picante, sí. No, pero mandale, mandale, de verdad. Power. Claro, no, no, no. Ponele gasolina. Todo, mirá. Esto es guacamole, chicos. No es picante. Mirá, para que vaya entera la crema. Esperen. Todo lo blanco. Yo, perdón. Yo estoy apurado porque tomé el trago que está limpiando. Vale, atención. Quiero que degustación en vivo. Nunca se hizo la televisión. Ahí. ¡No! Vamos a poner un poco de guacamole. Está muy bien. En la parte del Pacífico de México se come una especie de taco gigante que sería... ¿Esto qué sería? ¿Qué zona de México? Eso sería de F para arriba. De Ciudad de México para arriba. ¿Este sería taco estileto? ¿Eh? ¿Taco estileto? Si fue un chiste no lo entendí, la verdad. No, 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 no. Es el taco que las mujeres utilizamos bien, bien alto. Te digo porque te va pegando fuerte esto. Y te duele. ¿Qué, qué, 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 qué? Va pegando, no pega de entrada, pero va pegando de a poquito. Bueno. Por eso te digo. Igual, por ejemplo, vamos con el siguiente. Este que tiene unas salsas especiales que se lo puedes dedicar a Mitre, que mi hijo te está mirando. Toma, mira. Un saludo a familia Mitre. Me dijo que vaya practicando para comer esto a las 6 de la mañana. Yo tengo... En realidad la pregunta es desde hace cuánto azúcar no come. Porque te digo que si estás entrando duro y parejo... Yo te lo voy a aplicar, yo te lo voy a aplicar, hace poco. Un paso de agua. Comí fuerte anoche un pastrón, gracias madre. Madre. Pero lo que pasa es que le metí el alcohol y me está picando fuerte. Bueno, lo que decía, en el Pacífico tienen unos tacos grandes que se llaman la Judas, que es una especie de calzone, muy similar al taco. Ah, llegó. Llegó la hidratación. ¿Qué tal esta azúcar? Dale un poco un mordisco más valiente. Esa es la más picante. No, no. Es toda una ilusión. Esa es la más picante, chico. Véngalo. Espere, espere, espere. Bájalo con esto. Estaba sobre la parte roja porque... No, mirá. Yo te voy a decir... No, este no tiene nada. Vos hacés cuenta que está picante porque en realidad están tranqui. Dale con confianza. Tomate eso ahí. Se lo estamos cobrando, Zuka. Mirá. Metele fondo blanco a eso, si te animás. Eso guapo. Esto está picante, pero... Mirá que si no lo terminás, no. Todo vuelve. Todo vuelve. Vos dale tranquilo que no pica. Es una mentira. No, no, no. Con esto me quedo re sola igual, eh. Esto... Sí, hace rato. Entre las cejas. Sí. Es picante que tiene esto. Imaginate bajonear esto, Zuka. No, está muy picante. Muy picante, en serio. Está muy picante. Estoy diciendo que los labios se me están ensanchando, chicos. No, pará. Si se le ensanchan los labios de mí, las caderas, yo te digo, te agradezco. ¿Pero vos probaste esto, Zuka? Proba, Cata. Proba. Sí, Cata. Que pruebe. Que... Oiga, manita. Proba, Cata. Proba. Mándale, mándale, mándale. Dale, para mí son dos mordiscos. Sí. Y en la parte del medio. Así. Sí, así. Vamos, dale. Pará, 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 pará. Para mostrar a cámara lo que sea. Seguro, no estaba... Cata, esto es televisión verdad. Esto es televisión verdad. Dale, bien, Cata, chicos. Muy bien. Aplausos. El alcohol me la como. Muy bien. En un ratito contame. En un ratito contame. En un ratito contame. ¿Y qué tal? Es rico. Tenés que empezar a contar hasta diez. No entiendo porque después se toma más de ahí. Bueno, hemos comprobado en este programa que para el picante hay que tomar yogur o leche. No tequila, pero el alcohol es peor. Sí, claro. Bueno, ¿hay más para probar? No, no. ¡Ah! Te pica todo. Bueno, la pregunta es cómo se va el picor. El picor se va con leche o con yogur. El alcohol es peor. A tomar la leche. Bueno, traigan leche. Ahora lo decís. Traigan leche, chicos. Traigan leche porque el picor sobra. Saluda, Pancho. Gracias. Para que no encienda ninguna mecha porque te digo que tenemos un foco hígado. Escúcheme, está Maite en algún sector de este estudio. El estudio mayor del canal de la ciudad. Maite, hay que andar. Sí, acá estamos, chicos. Acá estamos. Hermoso. Miren el resultado de Cata. Cata es del estudio Gasparini Larribey, ¿no? Sí. ¿Esto lo hacen todas las personas, los chicos, los grandes? Desafortunadamente no, siempre. Pero por estas fechas sí piden bastante caracterizaciones para Noche Brujas. Y hacen fiestas. Muchas veces me convocan para fiestas de disfraces. Claro. Y hago todo el trabajo de caracterización y es muy divertido. ¿Cuánto trabajas más o menos en hacer esto? Y ahora llevamos 45 minutos más o menos. Sí, más o menos. Igual falta un poco, le voy a poner unos apliques. Claro. Como para destacar un poco más. Y es todo maquillaje artístico, digamos, ¿no? Sí. No es que uno lo pueda hacer desde casa. No es fácil. Requiere conocimientos por ahí de anatomía un poco para ver el tema de los huesos. Claro, claro. De cómo están posicionados, la mandíbula. Sí. El hueso cigomático, el superciliar, bueno, más o menos. ¿Vos qué sentís ahora en la piel? Escúchame. Mañana cuando te despiertes vas a estar como... De cera. De cera. De cera. Es como una momia. ¿Te animás a salir ahora por el abasto así? Olvidate. Sí. ¿Qué? Tengo un problema. Olvidate. ¿Qué te parece? Suca esto. Me encanta. Está muy bien, Leti. Realmente irreconocible. Excelente el maquillaje. Espectacular. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? No sé si preguntaron porque estás sacando el maquillaje. 45 minutos. ¿Para sacarse todo eso? Ah, no. ¿Para sacarte el otro día? ¿Cuánto? ¿Cuánto demora más o menos? No, con una toallita de maquillante... Al toque. Sí, sí. ¿Y no te da pena que se vaya tan rápido tanto trabajo hecho ahí? Afortunadamente lo podemos inmortalizar con una foto. Muy bien, muy bien. Excelente. Me encantó, ¿eh? Tremendo. Ahora sí, nos agarra un chaparrón. Ponele. Digo, ¿cómo hacemos? Con chaparrón. Chaparrón, buena parte. Bueno, estamos, estamos ahí. Me encantó, me encantó. Me encantó porque me parece que va a ser el maquillaje que nos van a implementar a partir de mañana. Bueno, escúcheme. Viene Exxon, viene Exxon. La pueden seguir a Cata en Cata Maquillart. Ah, muy bien, muy bien. De vuelta, decilo, por favor. Decilo, decilo. Cata Maquillart. Perfecto. Perfecto. Ahí la pueden ver a Cata. Bueno, ahora sí, viene Exxon de los Reyes de Jalisco, acá de los mariachis. Venga, venga, por favor. Venga, por favor. Ahí está. En serio, tengo mucho calor. Bueno, ¿cómo es esto de los mariachis? ¿Qué tema, qué hit no puede faltar en una serenata que se precie de tarde? Sí. El mariachis tiene que cantar principalmente canciones como Sigo siendo el rey para los reyes de la fiesta. Esa no puede faltar. Como debe ser. Como debe ser. Y para terminar, canciones como el mariachis loco. El mariachis loco será bien. Porque el mariachis loco tiene que bailar. El mariachis loco tiene que bailar. Sí, funcionando el mariachis para la propuesta de matrimonio, de noviazgo. Como debe ser. Y la serenata tiene que ser al pie del balcón. Ah. Como debe ser. Claro. Como debe ser. Acá por el balcón de la base. Sí, sí, muy bien. Por una escalinata en la calle. Claro. Pues yo he visto en los restaurantes que de repente me ha pasado... ¿Qué le pasó? No, que entran los mariachis pero para una mesa, pero irrumpiendo en todo el salón increíblemente, y la chica que no lo puede creer. ¿Les ha sucedido esto también de tener que mandar en el medio del restaurante? Hemos entrado al restaurante, ingresando, interrumpiendo... Y no importa nada. Hay que entrar, hay que entrar. No importa. Abran paso. Están tranquilos, escuchando música relajada y... Pa, para. Al sapucay, ¿no? No se prenda. Bueno, escúcheme. Tenemos acá dos bellas damas. Tres, en realidad. Hay boleto y cuatro. Componele lo de bellas. ¿Qué tema? ¿Hay que conquistarlas? ¿Qué tema va? ¿Con qué arrancamos? ¿Podemos llamar a Marechi para dedicarle esa canción que se llama Por favor. El si nos dejan. Me gusta, por favor. ¿Viene el resto del equipo? Está buena, está... Con esa me chamullaron varias veces, te digo, ¿eh? Pero yo no accedí. Bueno, muy bien. ¿Y funciona? ¿Podemos arrancar, por favor? La trabajaron, digamos. Trabajaron para la conquista. ¿Vienen, vienen los muchachos? ¿Vienen los muchachos? A ver, vienen, vienen, vienen. Por favor, por favor. Están entrándole al taco que no ponemos ahí, bueno. Los reyes del taco, venga. Los reyes del taco, venga. Los reyes del taco, venga. ¿Están? 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 No puedo creer que sea tan pesado. Sí. ¿Y? ¿La canta o la canta? Escuchen, vamos, muchachos. Venga, venga, cerremos nosotros, mirá. Diego Rivera dice que... Venga. Ahí va, ahí va. Venga, los reyes... Esperá. Ángel, vamos, vamos. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Están bien? Uf, es como estuvieron los tacos. Bueno, mientras tanto, si la gente los quiere contratar, por ejemplo. Sí. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, si nos quieren contratar, estamos en el 11 57 99 3441. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, nuestra página web es www.reyesdejalijo.com. Excelente. Muy lindo. Muy bello. Bueno, ¿qué tema, entonces, para agasajar a una dama, para conquistarla? Si lo dejan. Bueno, yo lo dejo, dele. Arranque, vamos. Música Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Música Si nos dejan. Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Música Si nos dejan. Música 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 Y ahí nos vamos, si nos dejan ver todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, se nos dejan. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Cuatro caras bonitas. Oigan, me encanta, un saludo desde México. Me encanta poderme conectar por internet y ver ese programa. Muy agradables todas las columnas informativas, lo que mandan, una manera de mantenerme en contacto, de cómo se divierten por allá en Argentina. Por cierto, un saludo, me encantaría saludar a Maite, a Maite y a Seba Gándara. O por cierto, lo de Buscalia, de Manu Buscalia. Me encantan los temas musicales. Entonces, continúen así. Aquí los seguiremos viendo desde México. ¡Saludos! Hola, desde México. Un saludo a todos los integrantes de Cuatro Caras Bonitas. En especial a Jason, que siempre nos hace reír con sus preguntas. Y me encanta el programa, siempre lo sigo por internet. ¡Mua! ¡Besos! La próxima, la próxima. Bueno, no lo leía. Bueno, un beso grande para Diana y muchísimas gracias. Está suficiente con que nos manden un saludo y que son nuestros fans. Y que no nos cobren por eso. No sabemos si son por nada. Bueno, escúcheme. Ahora sí, es momento, lo podemos decir. Sí. ¿Está con nosotros? No, 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 no. No, no, no. Yo emoción, emoción, realmente. Las historias que les ganan. Sí. Vamos a la cara de muertos. Ah, que vamos a... De todos los muertos. ¡Ah! ¡Se comió la magia, chicos! Queremos ver cómo termina la calaja. Muy bien. Hermoso. Un aplauso. Qué lindo dormir hoy así, ¿no? No me queda muy claro si Leti está contenta o no. Ahora sí, ahora sí, me queda claro. Hermoso. La verdad, una obra de arte. Excelente. Muy bien, Leti, poniendo el cuerpo. Excelente realmente. Y ahora sí. Sí, vos sí. Proche de oro. Yo te digo. No pasó por el living de Susana. Vino directo acá. Hizo DF, no top, no gasto. Yo me lo llevo al living de mi casa, ¿entendés? Bueno, pregúntelé. Porque yo lo estoy siguiendo desde que tengo 7 años, cantaba. Dije, quiero que venga mi puta de 15. No vino. Bueno, pero por ahí quiere ir al living de Jason. No sabemos. No sabemos. Bueno, pero el tema es que hoy lo tenemos acá porque yo lo pedí por contrato. Dije, que venga Luis Miguel a cantar ahora. ¡Y esto que es con nosotros! ¡Sí! Es un placer para mí estar con ustedes, ¿eh? Es un orgullo para mí, ¿eh? Poder compartir ese momento mágico junto a todos ustedes. Es impresionante, lo puedo creer, me emociono. Yo estaba en Las Vegas dando un par de recitales y sabiendo ese acontecimiento tan especial y hoy llegaron y había un privado para estar junto a ustedes. No, dejó Las Vegas para llegar al abasto. Ustedes lo que es ser un artista de verdad, viejo. Se nos cae un cordón de seguridad muy importante aquí, que están tomando la manzana para que podamos tener una excelente velada hoy aquí en Buenos Aires. Muy bien. Y la dejó tirada a Susana, vino acá y se vuelve para allá. Yo quise estar con ustedes. No, porque aparte, escúchame, yo que yo tenía silvanos y dijo, ¿para qué quiero a Susana? ¿Entendés? Por supuesto. Yo tengo mis silvanos acá, por contrato. ¿Tú tienes silvanos? Sí, sí, todos los que están atrás de cámara. Así que sentiste como en el living, vos aquí estás como una diva. Totalmente. Sí, estoy personificada, pero pasa, ¿viste? Bueno, ¿cómo le resulta este homenaje que hemos hecho a México, a toda su cultura, a su gastronomía? ¿Cómo lo vivió? Pues a mí me parece muy bonito todo. Lo han hecho mucho respeto, lo han hecho muy bien, de una manera muy profesional. Cada uno de ustedes se ha desarrollado de una manera única. Muy bonitas las chicas, los caballeros han llevado con una técnica. Muy bien, y tú también, muy elegante. Pasó por la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno, Luis, realmente espectacular. ¿Estamos para, ya está? ¿Estamos para cantar? Yo no sé si se animan a cantar conmigo. Sí, claro, sí. ¿Cómo que no? Yo no sé si es que te salga. Claro, mire, 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 mire. Es muy bien ahí. Y ahí tira un tac, tira un tac. Yo pruebo una materia de la Facultad de Derecho a hacer esta pavada. Muy bien, ¿eh? Hace 20 años se gana la vida. Hacer de esta noche. ¿Se animan a hacer esa noche una noche mágica, una noche especial? Sí, claro. ¿Tiene las vibraciones? Sí, vibrante. ¿Canta se nos lleva, de verdad? A ver, Maestro, adelante, por favor, con esas canciones que dicen Ángel. Ángel sí. ¡Tú también, amigo, arriba! ¡Tú me puedes tocar también! ¡Tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te llamé. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ¿cómo dicen? Ahora te puedes matar. ¡Tú me puedes matar! ¡Tú me puedes matar! ¡Tú me puedes matar! ¡Tú me puedes matar! Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, ¿me quieres ver? Me cunas que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar. ¿Cómo dicen? ¡Ahora te puedes matar! Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Y así que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te cuidara como te pide. Por eso comprendo, desacadirí. Pero pasado el tiempo yo también cambié. Si no supiste amar. ¿Cómo dicen? ¡Qué punto flan! La chica del Vigil de Sur. En el día del Black. ¡Eh! Que abierto no el en el aire. Una noche. ¡Ah! Si ya es tu oportunidad. Junté en veras. ¡Ah! Y no puedo bailar. ¡Eh! 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 Tienes el dedo, papá, un cuerpo de sirena Sal, sal, chifre, de menta, cadena y toral Me gusta la madera Tienes de mirar Me gusta tu madera, flotando de vuelta Entre la madera y el danza Y sabe, gorda limonero quiere Y sabe, quiere una y sabe, quiere una Y sabe, gorda limonero quiere ¿Cómo hay lo que quiero quiere? Quiere una y sabe, quiere una Con tu cabrita al sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu humanidad, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremes yo Cuando cae el calzón aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu malpita, tu recuerdo, mi locura M recognition tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu fuerza que me piw gera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!